Gracias, Stephanie. Comenzamos con las noticias y comenzamos con Kevin Castillo. Kevin, te doy las buenas tardes. ¿De qué hablaron las autoridades de seguridad de El Salvador y Guatemala? Vamos contigo. Gracias, muy buenas tardes. Comentarles que el Gabinete de Seguridad sostiene una reunión con representantes del presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatey. En ellos hablan en materia de seguridad. Escuchemos las declaraciones. Que nos permitan desarticular este tipo de bandas. De hecho, incluso hemos desarticulado bandas de trata de personas en las cuales hemos identificado que en los países de Guatemala y de Honduras también estas estructuras operan y hemos asestado golpes en coordinación con las demás autoridades de estos países. Otro de los temas que ambas naciones tratan es el tema de seguridad migratoria, que es algo que afecta a la región. Lo que sí ha sido muy claro del presidente Yamatey es que nosotros como centroamericanos todos gozamos de la nacionalidad y ciudadanía centroamericana. La constitución nuestra estipula que todos los centroamericanos pueden gozar de la nacionalidad y ciudadanía guatemalteca sin ningún tránsito. Si bien es cierto, las autoridades salvadoreñas confirmaron que ya estaban trabajando en conjunto con Guatemala en temas de seguridad, pero esperan mejorar las vías de comunicación con el nuevo gobierno del presidente electo, Alejandro Yamatey, y en este caso también incluir a Honduras. Con esta información, regreso a los estudios. Buenas tardes. Muchas gracias.